Después del fiestón de la Plaza Mayor necesito hacer una parada a ver dónde, en un patio irlandés, una buena cerveza de importación ¿Cuál puede ser? Claro, lo tengo detrás Muchas pistas estoy dando, pero tampoco hacen falta tantas pistas porque sabes que te hablo de Dublín Nosotros empezamos aquí la fiesta y tú te vienes conmigo ¿Y cómo las has vivido? ¿Lo que más te ha gustado, Bisbal? Bueno, también los toros, los cortes y bueno, la programación que había en Zorrilla y en El Calderón El programa te lo has estudiado así día a día y dices, voy a esto, a esto, a esto, a esto Entre lo que te han contado y lo que has visto, muy bien, muy bien Bueno, y entonces decías que con lo que te quedabas eran los cortes, los toros y Bisbal Bisbal, cuando canto la de mi princesa Ay, me emocionó un poco, faltaba gente, faltaban bailarines, faltaba tanta balada A la balada no dormía, era muy dulce, tan dulce Bueno, la sabían que lloraban Es que la emoción se vive de muchas maneras, pero por momentos, vamos, está contrastada, ¿eh? La opinión, tanta balada, será el disco nuevo que no nos lo sabemos todavía, pero... ¿Y conciertos? ¿Habéis podido ir? Aunque... no... ¿A cuál os hubiera gustado ir? A Bisbal ¿Por decir, un sí? No, a mí... ¿Hombres G? No, a mí en realidad no me han gustado ninguno de los que ha habido, pero bueno, oye, para gusto los colores ¿Quién te hubiera gustado? ¿Que igual, así, pequeñas sugerencias? Que hubiera venido... Melendi es que me gusta mucho a mí, yo soy mucho de Melendi Pero Melendi ha venido también muchas fiestas Sí, y de Malulo, lo que pasa que ya fui a ver a Laguna Claro, claro, Malú tenía un concierto Pero hubiera venido Leiva Leiva, Leiva Nos la apuntamos Leiva En el buzón de sugerencias para ver si nos hacen un poco de caso Y tampoco pudiste ver el concierto de Bisbal, dijiste que te da pena no haberlo No, no estaba No, estaba de vacaciones Bueno, chicos, pasarlo bien Vale, muchas gracias Hasta luego